La CGTL es eso, la Confederación General del Trabajo y nosotros somos un gobierno que tenemos la responsabilidad a través de quien fue ungido con la voluntad popular que es la Presidenta de la Nación de tomar decisiones de fondo que modifique la vida de los argentinos. Nunca creen en el sindicalismo amarillo que solamente reclama, también tiene que participar de la vida de la política y seguramente tendrán derecho a hacerlo, pero la que conduce este movimiento nacional peronista es la Presidenta de la Nación y nadie se ha confundido en ese tema, todos tienen en claro de qué se trata. Ministro, ¿pero hubo un cambio en el vínculo, en la relación del gobierno nacional con las organizaciones gremiales después del discurso de la Presidenta José Cepaz? Bueno, ninguno dijo lo que tenía que decir. Hay algunos de los gremios que no están inclusive en la CGT, por ejemplo Petroleros, donde el titular, el secretario de ese gremio, que está llevando adelante una discusión absurda, sin ningún sentido, que forma parte del grupo político de Narvaez. Los docentes de Santa Cruz, que viene el 50%, un despropósito sin sentido, y que se ponen delante de los pozos petroleros, petrolíferos mejor dicho, sin ningún tipo de sentido tampoco, buscando llamar la atención en la provincia donde más ganan los docentes, con lo cual hay que verlas esas cosas. Lo que sucede con Aerolíneas, el esfuerzo de la Presidenta ha sido muy grande para reestatizar Aerolíneas y poner la línea de bandera para que llegue a todos los lugares que tiene de llegar, porque hasta ahora solamente teníamos nosotros respuestas de las llegadas a los lugares que dan rentabilidad, llámese Calafate, Bariloche, lo que todos conocemos, pero después el resto del país que es aerodependiente y que para llegar a Buenos Aires necesita de un avión, inexorablemente no lo cuentan porque no es rentable, eso va a tener que discutirse, la bien administración de esa empresa tenía un déficit importante que se morigeró pero enormemente y que siguiendo por ese camino va a una situación muy positiva, pero hay algunos gremios que el otro día pararon porque había 7 personas que no estaban encuadradas sindicalmente, un despropósito sin sentido porque se burlan de aquellos que pagaron su ticket para querer viajar, entonces eso es lo que queremos evitar definitivamente, yo no soy ese que está la Presidenta, yo hago mi propia interpretación y creo que la Presidenta habla con claridad. A los que están haciendo, cometiendo esta estorpeza, a los que están jugando con el fondo, porque yo no tengo duda que ninguno de los otros gobiernos que pudieran ganar, o otras fuerzas políticas que pudieran ganar y eventualmente ejercer el gobierno estaría dispuesto a sostener las convenciones colectivas de trabajo. Entonces más de uno de los secretarios que han hecho gremios deberían pensar concienzudamente que necesitan de este gobierno para garantizar las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores de donde vayan a estar. Estamos a pocas horas del cierre de las listas, a su criterio, ¿cuál de los tres precandidatos del oficialismo es el que mejor representó? Para que me pregunte a lo que sabe que no le voy a contar, no soy yo el que lo tiene que decidir, quien lo tiene que decidir, lo decidirá seguramente entre hoy, mañana o pasado, y será ella la responsable de decir quién va a ser el candidato y el que sea, si me necesita, contará conmigo porque quiero acompañarlo en esta propuesta muy superadora de lo que se ha visto en la Ciudad de Buenos Aires, que es una catástrofe lo que ha pasado con el actual jefe de la Ciudad Autónoma. Le insisto, su familia ha llenado de dinero haciendo obras públicas y no pudo resolver el tema de las calles y las veredas. Se ha llenado de dinero con la recolección de residuos y no pudo resolver ni la recolección de residuos ni la limpieza de la ciudad. No resolvió las inundaciones, no hizo un solo centímetro de subterráneo porque todo se hizo con dinero de los argentinos, de todos los argentinos por la inversión del Estado Nacional. No resolvió los hospitales y no resolvió las escuelas. Más hay que mostrar a los porteños que se den cuenta de que es un gobierno, un libro sin tapa y sin hoja. Bueno, nosotros tenemos tres muy buenos candidatos que cuando se decida quién es el que va a ir al frente de esa propuesta, me da la sensación que va a concitar la atención del electorado capitalino que quiere ser gobernado definitivamente bien alguna vez por una persona hábil para poder hacerlo.